Hola a todos, hoy os traigo un truco en Battlefield 4 en el mapa de amanecer, estamos en el modo conquista y como veis aquí hay una pared en la que podemos hacer un wallbridge, estaba con poche en esta partida y bueno, decir que nosotros hace días que tenemos el juego ya y que bueno, dio la casualidad de que estamos en una partida que había poca gente, me puse por aquí cerca de esta pared y vi que la podía tomar. Como veis podemos ver un poquito lo que es el exterior del mapa, pero lo bueno de este truco es que no nos van a pillar aquí dentro, no nos van a ver, como veis ahí estaba la bandera de B, ahí al lado y bueno, si nos pillan, en caso de que disparáramos y nos vieran en el minimapa o lo que fuera y nos pillaran, si nos disparan si nos van a poder matar, o sea, lo digo tanto para los que si quieran meter como para los que os maten desde aquí, o sea, si veis que alguien os mata a través de este punto de aquí de la pared, que sepáis que si pueden matarlo, ¿vale? Y para que sepáis también donde está, no es simplemente para la gente que se quiera meter, sino también para quien se quiera defender de esto, ¿vale? Ya que supongo que en estos días lo más probable es que lo parchen, como veis ahí estaba Poche, casi ni se le veía, prácticamente estaba dentro de la pared. Es una tontería de truco, pero bueno, la verdad que es bastante curioso que se hayan dejado esta esquinita de aquí, ya que, bueno, puede ser importante, ahí como veis estaba la bandera de B y se puede matar. Este tío de aquí ahora como veis atropella a Poche y viene por aquí, pero a mí realmente no me ha visto, no me ve, ahí le pego un tiro, pero se pira, no... Realmente no viene a por mí y ahora pasará un tanque de largo también, se quedará ahí un momento, pero pasará de largo porque no me llegan a ver, ¿vale? Así que nada, simplemente es esto, nada, lo digo para que sepáis que el tanque va a pasar por ahí no me va a matar ni me va a hacer nada, ¿vale? Así que bueno, voy a dejar con un poquillo de música el resto del vídeo y nada, espero que os guste, si os gusta votar me gusta y favoritos y nos vemos en el próximo vídeo, saludos a todos. ¡Gracias!